No dejo de luchar, porque todos nunca debemos igual. Mi nombre es Juan Pablo Manzanero y he tenido esta bendición de estar estos últimos días con la organización de World Vision, que nos ha abierto las puertas para poder trabajar con los niños, para que nos puedan enseñar tantas obras y tantas cosas tan maravillosas que hacen, ayudando desde lo más básico en las necesidades familiares, como en la música, para poder inspirar a los chicos. En todas las áreas que hemos podido trabajar con ellos, realmente nos sentimos humildemente honrados de poder servir a una organización tan hermosa como es World Vision, para poder sobre todo llevar el mensaje, que es lo más importante, poder invitar a las personas para que puedan acompañarnos, ayudar, apoyar a los niños, porque realmente cuando uno se da cuenta la felicidad que uno puede transmitir o puede uno contagiar a un niño que se les queda para siempre, ese niño siempre va a crecer con mejor actitud, se va a crecer más feliz, va a crecer con más seguridad, y a la larga, al futuro esos niños van a ser los que van a cambiar el mundo. Ayer tuvimos una increíble experiencia en una región que se llama Jimanín, donde realmente la pobreza es extrema, y los niños tienen una actitud de grandes, tienen una actitud de líderes, y eso ha sido a través del apoyo que les ha dado la organización de World Vision. Realmente nosotros nos sentimos muy conmovidos de poder estar aquí con todos ellos, de poder trabajar el resto de la vida, porque no es simplemente algo de verano, sino que es un compromiso que uno adquiere de corazón para toda la vida, para poder trabajar para los niños. Esperamos que todos nos puedan acompañar apoyando a World Vision. Estamos viviendo una experiencia verdaderamente única, conociendo programas referentes a salud, a educación, a violencia, a prevención, sin duda una experiencia que nos llena, y nos llena personalmente a cada uno de los que estamos invitados, para seguir avanzando y con muchas ganas de conocer más y de poder ayudar. Queda claro que con la ayuda de uno se pueden hacer muchísimas cosas, pero cuando somos muchos se pueden hacer muchas cosas más. Es una gran experiencia que agradezco mucho y que sin duda nos invita a ser promotores y embajadores de este gran proyecto. Así que les invito a que firmen este pacto de ternura para que todos nos comprometamos a solo dejar en cada niño y niña marcas de amor.